El nuevo patch en The Psycho Frontier, sin lugar a dudas, fue de mucho feedback de la comunidad, donde fue cambiado la curva de progreso de poder, aunque no se notará mucho al principio. Sin lugar a dudas, será algo que irá mejorando. Soy Sima, y bienvenidos a un nuevo video de The Psycho Frontier. Este video será un poco diferente a los demás, ya que aún me estoy recuperando del COVID, pero sí quiero hablarles un poquito del patch y aclarar algunos puntos de lo que llegó. Para aquellos que no lo conocían, la curva de poder anteriormente en el juego era una curva logarítmica. Esto para no hacer muy fuertes los arcelales de alto nivel y darle oportunidad para personas con arsenal bajo pueda defenderse siempre y cuando jugara con inteligencia. Aunque en papel esto suena muy bonito, no era el caso, ya que esto hacía que las armaduras todas se sientan igual. Especialmente los escudos, donde la meta del juego era más que todo andar en azul, e ir épico y exótico era vestirse de gala porque no haría ninguna diferencia en protección. Ahora con este patch, ya que fue lanzado, esa curva de progreso fue cambiada ahora a un progreso lineal. Entonces, cada armadura tendrá por rareza un incremento de 5 armaduras y 5 protección. Es decir, que el blanco sería 10, verde 15, azul 20, épico 25, exótico 30. Y los legendarios lo dejaron 33, aunque ahí me hubiese gustado que lo dejaran 35 en mi opinión. Sumándole a este ajuste también, hubo cambios a la fórmula de mitigación y bonificación de daño. Es decir, la reducción y bonificación de daño. Para aquellos que no lo conocen, si tienes más penetración que armadura, ganas daño. Si tienes más armadura que penetración, reduces daño. Quiero aclararte una vez que esto no va a hacer que el de blanco no vaya a poder vencer a alguien con mejor equipo. En adición a este cambio, se le fue reducido el precio a todas las armas y armaduras. Esto para que sea más accesible a las personas. Yo personalmente pienso que esto es un gran paso para el equipo. En el juego signifique más a medida que progresen el juego. Dejando también a las personas con bajo equipo pueda competir, dando más accesibilidad en ese arsenal. Aunque pienso yo que fue como que muy rápido o muy pronto ese cambio. Porque este cambio de armadura no es sustancial, por así decirlo. Entonces, el ajuste del cambio en la fórmula de mitigación y amplificación de daño. Fue que cuando hay 5 puntos de diferencia en armadura y penetración. Cambió de 11% a 13%. Es decir, que 15 en penetración versus 10 de armadura tiene 13% de ampliación de daño. Es decir, que si tú andas con una manticore y le disparas a alguien de blanco. Tu manticore está obteniendo 13% más de daño a esa persona que anda de blanco. Y con 10 de penetración a 15 de armadura tiene 13% de reducción en daño. Si le estás disparando a alguien con una AR-55. Alguien anda vestido de verde. Esa persona que anda vestido de verde está recibiendo un 13% menos de daño de tu arma. Cuando son 10 puntos de diferencia cambió de 20% a 23%. Y cuando son 20 puntos de diferencia cambió de 33% a 37%. Y aquí es donde yo quiero llegar para que se aclare mucho. La mitigación o bonificación de daño no puede superar un 37%. Esto quiere decir que después de exótico o vayas al legendario. O a ese legendario le agregues la bonificación de 3 puntos más de armadura. ¿Te va a disparar alguien de blanco? ¿Va a resistir más? No, porque hay un techo. Hay un límite que no puede superar 37%. Y tu arma exótica, así tú le coloques el convertidor de penetración épico. No va a superar 37% de bonificación de daño a alguien de blanco. Y por supuesto las legendarias tampoco. Lo que sí puedes hacer con esas armaduras. Especialmente la legendaria. Si la llegaste a tener con más 3 de armadura. Te puede defender un poquito más. Es con las armas verdes en adelante. Pero contra las armas blancas ya tienes un techo que no podrás superar. Entonces con este cambio como tal. Como yo he estado jugando y haciendo testeo. Quiero decirte que ahora en mi opinión. Como yo lo veo de qué armadura ir. Comenzar con blanco. Y después vas a usar armaduras verdes. De aquellas personas que llegaste a matar. O si te los dio este en la misión como recompensa. Sin embargo sería mejor ir azul. Ya que eso sí haría una diferencia. Porque alguien te dispara con alguna armadura exótica. Te va a dar la misma cantidad de balas. Si andes de blanco o verde. Y si alguien te dispara entre manticore o advocate. Si acaso la armadura verde te va a aguantar una bala más. Y eso honestamente no lo vas a hacer de diferencia. A cambio si vas de blanco o azul. Pasaría a ser dos balas. Y dependiendo de la situación. Tal vez sea mucho más visible. Yo preferiría que andes de azul. Aparte que las armaduras azules tácticas o restauradoras. Son muy buenas. Yo recomendaría que siempre andes con un set full táctico. Ya que te daría un 50 bonos de vigor. Básicamente eres un corre camino. Y si estás jugando con un amigo. Y tienes este set. Dile a él que él se coloque el normal. Y vas a fijarte que ese 50 extra de vigor. Vas a dejarlo botado. Mientras él está todavía recuperando la stamina. Tú ya lo dejaste botado. Eso te puede ayudar mucho a la hora de perseguir enemigos. De escapar de enemigos también. Al mismo tiempo que con este patch. También agregó de que a la hora de saltar y escalar. Fue reducido el consumo de vigor. Entonces este vigor adicional. Te ayudaría muchísimo más. Es más hasta un set completo de restaurador. No lo veo mal. Yo preferiría que craftees estos sets. Especialmente el táctico. Porque no son nada difíciles. Como mínimo si puedes anda de azul. Y si no anda de blanco. Y te compras por supuesto la de vigor. Ahora con las vestimentas de gala. La épica, la exótica. La épica en mi opinión. No. Mucho preferiría yo andar de azul táctico. Si te doy decisión honesto. O una armadura épica forjada. Por las bonificaciones que yo le colocaría. Que yo dije en mi video de la forja. Que le agregué vigor. Y curarme más rápido. Ya que esos son conveniencias que me ayudarían a sobrevivir. ¿Voy a tanquear más? No. Ahora con exótico. Si haría la diferencia. Especialmente que las armas verdes son muy comunes. Hablamo todo de la manticore. Scrapper. Son muy usadas. Y entonces la armadura exótica como tal. Si te ayudaría muchísimo más ahí. Con esto. Lo que te quiero decir. Es que mejor anda de blanco. Azul. O exótico. Verde o épico. Si las tienes por ahí. Y te las conseguiste. Pero algo como. Que te va a proteger mucho esa armadura. No es. Como que muy entremedio ahora. Y el azul sigue siendo muy viable. Por eso que si sigues utilizando esa armadura. Y alguien te empieza a disparar. No vas a notar ninguna diferencia. Con este patch. También pino unos buffy nerfs a las armas. Y quiero decirte que el C32. Era necesario ese nerf que le hicieron. El daño fue reducido de 57 a 50. Aunque el precio se lo bajaron. O sea. El precio ya era económico. No sé que le van a bajar más. Pero. Ok. Y por qué recomendaría a alguien irse exótico. Especialmente cuando vas a ir en trío. O dúo. Es porque el C32 ahora. No te va a poder doble tapear. Cuenta hasta 3. Y disparen. Y uno se teó la cabeza. Otro pecho y te mató. Yo creo que cuando eso ocurre. Es bastante desagradable. Especialmente cuando se están disparando con un arma. Muy económica. Y que te la están regalando. Muy al principio del juego. A una armadura que está escalando a las finales. Me parece demasiado injusto. Con este nerf. Y las armaduras. Con ese cambio de la curva. Ya no te va a poder hacer eso. Sin embargo. Eso no quiere decir que el C32. Su daño va a ser nada. O sea. Te dispara la cabeza. Y te va a bajar la mitad de la vida. Así en convertidor. Ya. Pero al cuerpo. Vas a necesitar 4 disparos. Para que te mate. O que te mate de cabeza. Cuerpo a cuerpo. Esa sería la forma. Por eso yo recomendaría. Andarte exótico. Exclusivo por el C32. Ya que es un arma. Muy común llevarse. O sea. Usted llega al C32. Con cualquier otra arma. El C32 haría que esa arma sea God. Otra arma que también quiero. Mencionar acá del Pache. Que de las otras que fueron buffeadas. Es que la Scarab le llegó buff. Y ese tiempo de redisparos. Que le redujeron de 0.34 a 0.26. Es. Yo creo que la Scarab parece un full automático. Ahora. Si la vas a disparar. Trata de. No da click. Click. No, no. Trata de. Spamear. Spamear el click izquierdo. Para que tú veas que esa arma. Casi que full automática. Además. Te quiero mostrar un clip aquí. Como Jotan casi lo mato. Con esa arma. Aunque yo estaba herido. Casi me mata. Me pego boludo. Me voy a shutea. Porque no es que me disparo muy bien. Me disparo. Me disparo de al lado. Me voy a dar partido a la cara. Pero me entienden a qué me refiero. Y una arma que en mi opinión. Yo siento que debió hacer nerfiada bien. Era la Shutter Gun. Porque ahora lo que simplemente lo hicieron. Es que su alcance máximo de reducción. Es de 20 metros. A pesar de que en esos 20 metros. Va a reducir 50% de daño. Ese no es el poder de la Shutter Gun. Aparte que ese 10% de reducción de movilidad. No se siente en la arma. Ya que la Shutter Gun va a llegar. Te va a dar un disparo. Y si el RNG lo benefició. Te va a bajar por lo menos la mitad de la vida. Y algo que también la hace muy fuerte. Es que la Shutter Gun tiene una gran movilidad entre disparos. O sea, tú disparas y te impulsas. Disparas, te impulsas. Y eso se la hace muy muy fuerte. Personalmente esta arma merecía un nerf mayor. Al menos aumentarle el rango de dispersión. Creo que eso sería bastante bien. Un nerf que también llegó. Es que fue reducir el rango efectivo del disparo único de la escopeta. Que antes era 70 metros. Ahora estaba oscilando entre los 30 y 50 metros. Ahora parte de esos cambios que hicieron. Y esto es algo que en mi opinión hace que las armas que voy a mencionar sean mucho más precisas. Ya que se les fue aumentado la velocidad del proyectil a las siguientes armas. A las pistolas fue un 15%. Los rifles de asalto se le aumentó un 30% más de velocidad. Y a los subfusiles un 20%. Esto para que tengas una idea. La velocidad del proyectil en la Manticore con este cambio. Es más rápida que la Core con el patch anterior. Y la Core con este cambio. La velocidad del proyectil. Es casi tan rápido como de una KBR. Indudablemente esto es muy fuerte. Especialmente para los rifles de asalto. Y creo que los hace muy buenos. No tuve la oportunidad de testear mucho con los subfusiles. Pero si con los rifles de asalto anduve con la Core y la pistola. Y oye, bastante bien. Las pistolas si eran es justo y necesario. Y ahorita con la Scarab Full Automática. Yo preferiría andar con la Scarab que con la Scrap. Considero que esto es un gran paso para hacerse sentir más significativo. Por eso el juego. Dándole oportunidades a los jugadores que anden con equipos de nivel más bajo. Y las personas que le están agregando atributos a la Forja. Que quieren guardar muchos equipos. Yo diría que lo mejor es al casco. Colocarle siempre el más 15 HP. Especialmente el exótico. Ya al casco no sé si le quieres reducir el vigor. Te cure más rápido. O el visión alienígena cuando esté implementado para el próximo patch. Esperemos. Y con las armaduras. Yo consideraría seguir colocándole que te cure más rápido. Te cure más. Y mi opinión. Vigor. Porque vigor es algo que te ayuda mucho en la pelea. Porque nadie quiere estar sin vigor cuando tienes una Characom persiguiéndote. También adicionalmente. Está el link abajo en la descripción de la página de Luki. Que ya los daños están actualizados para que puedan ver ahí también. Y con esto sería todo el video. No olvides dejar un like si te gustó y te ayudó. Suscríbete para mucho más contenido en The Psycho Frontier. Hago directos en Twitch y dejar el link en la descripción. Aunque últimamente no he estado haciendo directo por el COVID. Cuando me active y quieres dejar un follow. Muy agradecido. Y cuando esté ahí. Si tienes alguna duda. Quieres hablar. Quieres chatear. O simplemente pasar el rato. Estaré muy agradecido. Y con esto nos vemos en el próximo video de The Psycho Frontier. Chao, chao.